¿El bloqueo de Estados Unidos impide importar medicinas y equipos médicos a Cuba? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. ¿Qué tan cierto es esto? Estados Unidos autoriza rutinariamente la exportación de bienes humanitarios, productos agrícolas, medicinas y equipos médicos para apoyar al pueblo cubano, afirmó en 2020 el subsecretario Brian A. Nichols en unas declaraciones que suscribe con datos del Departamento de Estado. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla insistió en achacar al bloqueo la escasez de medicamentos y la falta de insumos para la sanidad pública en Cuba, calificando de cínicas las declaraciones del gobierno de Estados Unidos en sentido contrario. A pesar del enfoque mendaz de muchos voceros del gobierno de Estados Unidos, los medicamentos sufren las mismas prohibiciones impuestas por el bloqueo al resto de las mercancías. No existe excepción o posibilidad alguna para que Cuba importe medicinas y productos o equipos médicos desde Estados Unidos, dijo Rodríguez Parrilla. Este martes en la Universidad de La Habana, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba explicó que lo que hay es una prerrogativa ejecutiva para otorgar licencias, licencias generales o específicas, pero que si el gobierno de Estados Unidos deseara realmente reducir el brutal y cruel daño humanitario que provoca al pueblo cubano, firmaría ya una licencia. Según Rodríguez Parrilla, el gobierno del presidente Biden no lo hace por falta de voluntad política. El canciller cubano justificó así la crítica a escasez de medicamentos y la brutal caída en la calidad de la sanidad pública del país. Una situación que cuesta vidas y provoca tragedias en el seno de muchas familias, según se constata en las redes sociales de los cubanos. El régimen cubano insiste en su campaña de desinformación, a pesar de los datos y las repetidas declaraciones de funcionarios de gobierno estadounidense que demuestran que Cuba puede y ha importado medicinas y equipos médicos de Estados Unidos. Las declaraciones de Rodríguez Parrilla se produjeron en el aula magna de la Universidad de La Habana, presumiblemente ante rectores de universidades españolas y dentro de los actos previstos como parte de la reanudación de la cooperación bilateral Cuba-España, específicamente en los ámbitos académico y científico, según las redes sociales. En abril del 2020, cuando el mundo concentraba sus esfuerzos y la cooperación para luchar contra la pandemia del coronavirus, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, afirmó que Estados Unidos autoriza rutinariamente la exportación de bienes humanitarios, productos agrícolas, medicinas y equipo médico para apoyar al pueblo cubano. Mientras el mundo se une en la lucha contra el COVID-19, algunos buscan dividir los esfuerzos internacionales a través de campañas de desinformación sin fuente ni atribución. Los secuaces de Castro, sus apologistas y portavoces deberían saberlo mejor, dijo Nichols. Refiriéndose a hechos aprobados, el funcionario del Departamento de Estado indicó que en 2019, los Estados Unidos exportaron millones de dólares de productos médicos de Estados Unidos a Cuba. Sus declaraciones respondían a la campaña del régimen cubano culpando a Washington de frenar o incluso impedir la capacidad de respuesta al coronavirus en la isla. Por su parte, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, insistió en calificar las declaraciones del régimen cubano como desinformación peligrosa y pidió a las autoridades cubanas rigor y honestidad en sus palabras. Este martes, Rodríguez Parrilla demostró que el régimen cubano persiste en su campaña de desinformación en relación con el embargo estadounidense, apostando desesperado a una presión internacional para el levantamiento del bloqueo, quizás la única carta ganadora que le queda a la cúpula para mantenerse en pie. Quedó demostrado en pleno pico del COVID-19, durante avería en la producción de oxígeno medicinal en Cuba, dijo el canciller, insistiendo en su tesis de que el criminal bloqueo estadounidense impide e impidió importar medicamentos e insumos médicos. Intentos de importarlo desde Estados Unidos fueron estériles, al necesitarse una licencia específica que requiere la aprobación de cinco agencias federales de Estados Unidos, como mínimo, dijo ante el auditorio reunido en la Universidad de La Habana, una colina donde los dirigentes cubanos suelen irse por los cerros de Ubeda. El régimen cubano insiste en culpar a Estados Unidos de su mala gestión y del desastre de los servicios públicos del país, cuando el comienzo de la pandemia estaba más preocupado por promover Cuba como destino turístico seguro, mientras ocultaba la rotura de su principal planta de oxígeno medicinal. Miles de muertos después, porque desviaste el poco dinero del país para construir hoteles y comprar carros sin turistas todo el año 2020 y parte del 2021, renuncia criminal, le dijo por entonces un cubano en redes sociales al gobernante Miguel Díaz Canel, cuando según cifras oficiales, más de 5.000 cubanos habían muerto por el coronavirus en la isla, muchos de ellos por falta de oxígeno medicinal. La prensa oficialista cubana celebraba la puesta en marcha del compresor de la planta de oxígeno en Camagüey, luego de 17 años sin funcionar. El gobierno cubano tuvo más de tres lustros para reparar un compresor y producir oxígeno medicinal en Camagüey, algo que pudo haber resuelto sin necesidad de acudir al gobierno o a empresas estadounidenses, pero no lo hizo. Al régimen le importa más su agenda política y su permanencia en el poder que la realidad y la vida de los cubanos. Este martes, ante académicos españoles y cubanos, el canciller de la dictadura no dudó en repetir una vez más su leitmotiv del bloqueo, sin hacer caso de la frase de Cicerón grabada en mármol a sus espaldas, en las venerables paredes del aula magna de la Universidad de La Habana. Cualquiera puede errar, pero solo el necio persevera en su falta. Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos. Nos vemos en el siguiente informe. Gracias.